Aunque todavía queda un mundo, el partido de hoy enfrenta a los mejores equipos hasta la fecha. A punto de rodar el balón en el Amex Stadium. Fútbol con mayúsculas del bueno, del que te pone la piel de gallina, Manolo. Eso es lo que quiero ver hoy aquí. Ya sabemos, Paco, que a este equipo le gusta presionar muy arriba. Es una de sus sellas de identidad. Son como los lobos detrás de una presa. No paran hasta que consiguen robar el balón. ¿Cómo va a jugar el equipo visitando, Antoñito? El entrenador de este equipo nos ha complicado la vida. Hoy saca un 4-4-2, el de siempre, con las dos líneas de cuatro y sin florituras. Un clásico de verdad, vaya. Gracias a los Amex Stadium, disfruta el juego. Vamos allá. Ha superado al rival. Ahí está. Ha chutado. No duda ahí. Ese disparo es tan flojo como yo. Si digo que este partido es un choque de trenes, me echarás en cara que vuelva a tirar del cliché. No, te diré que es inexacto, porque esto sería más bien un tren de mercancías queriendo arrollar una enorme roca hasta hoy inamovible. Vierto y está fino en todo caso. Estos dos equipos son los mejores en lo suyo. Defensa y ataque, así que seguro que vamos a disfrutar de lo lindo. ¡Ojito que se va de su marcador! ¡Hanard! ¡Y gol, 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 gol! Ha caído el primer chicharro. ¡Qué manera de madrugar! Ni 15 minutos llevamos. Y ya hay un gol en el electrónico. Ya estamos viendo la rendición de ese gol que nos ha dejado un buen regate. Y la definición no era fácil. Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Inaugura el marcador con este 1-0. Ha metido la pierna con decisión. Está buscando los apoyos. Solo contra el portero. Rechaza del portero. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador. Ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Ahí lo vemos de nuevo. Como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero. Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Inns. Se marcha en su marcador. Veamos por qué el árbitro ha parado el juego. Ahí lo vemos charlando. Pero cuidado que se lleva la mano al bolsillo. Al menos el talante dialogador no se le puede denegar. Esa falta no va miedo. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Ante la presión no está por cederla atrás. Se va solo. Impresionante. Vaya momento para arrebatarle el balón. La pelota cambia de equipo. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Gol, 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 gol. Gol. Toma ya. Vaya gol. Abrió el tarrito del talento y no dejó una filigrana para enmarca. Una filigrana y una cintura rota porque vaya destrozo. Este partido parece que tiene dueño. Es como 3-0. Inns. Se tira al césped y se hace con el esférico. No se detiene ante nada. Gol. Gol. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y Mbappé demuestra tener mil y un recursos para marcar. Ahí cuerpea con el defensor para crearse un espacio de remate. Y después solo tiene que ponerla dentro. Y eso es fácil para él. Pues ahí está el cuarto gol. Suba el marcador y la diferencia ya es abismal. Gol. Gol. Venga todos hacia adelante como guardó Alicante. Aunque ya les ha salido el tío. Detiene ese disparo. Vuelve a meter el cuervo para taponar otro balón. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. El defensor se queda atrás. El portero hace su trabajo. El intermedio está cerca y por ahora... Pero ojo con este ataque. Gol. 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 Y consigue el hat-trick. Uno, dos y tres. Se lleva la pelotita para casa. Veamos repetido el gol. Primero es Mbappé el que rompe la defensa. Y luego se han quedado en un mano a mano. Y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió. Y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. Los visitantes no pierden un balón. La verdad es que tienen al... ¡Ojo que pueden marcar! Gol. Gol. El gol. Marcado de Gustopaco. Ay, por favor. Pero cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición. La bronca que le espera a este no va a ser pequeña. ¿Eh? Ings. Indica el colegiado a la falta. No sé si habrá tarjeta. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Ha habido falta y se metía en el juego. Camibel Zapona al segundo palo. El cabezazo era flojito. Acaja fácilmente. ¡Kibben! ¡Kibben! No se anduvieron con contemplaciones a la hora de mandar el balón al campo rival de un zapatazo. Y vaya si les ha salido bien. Juego directo y efectivo. El pase no le sale como esperaba. Termina el primer tiempo y se nota que los visitantes van ganando. Mira que sonrisita les lleva a los vestuarios. Igual hay alguien que se sorprenda con este resultado, pero para los que nos fijamos en las estadísticas, esto era lo esperado. El equipo más goleador de la competición está ganando por mucho. No sé qué les pasa este año que tienen un hambre de gol inconmensurable. ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Emociona Raudale! No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Stone huela peligro! ¡Madre mía! ¡Ligual! ¡Al lazo! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego han cargado al portero y ¡pumba! ¡El partido cada vez está más desequilibrado! ¡Se acerca la portería! ¡El balón! ¡Blandito llega hasta las manos del meta! ¡Logran quedarse con el cuero! ¡No sé lo que va a pitar ahí! ¡Se marcha de su par! ¡Mbappé con posibilidad de marcar! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Un gol de los que quitan al Ipo! ¡Volvemos a ver el gol en esta repetición! ¡Cómo se ha deshecho del defensor! Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda aquí va a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Menudo hueco le han dejado en la banda. ¡Jalan es letal! El portero sale de la portería como una pantera y se tira a los pies del atacante. ¡Paradón con todas las letras, Manolo! ¡Atento, González, que el equipo se lanza al contraataque! ¡Entrada limpia y desvía el esférico! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Sale para evitar sorpresas! ¡Fox! 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 Y sigue, sigue, sigue como el de la pila. El guardameta ataja el tiro. El arquero atrapa el balón sin problemas. Buena presión arriba. ¡Fox! ¡Kylian Mbappé! La podía dejar pasar ese balón. ¡Llegamos al minuto! ¡Fox! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se lió la manta a la cabeza y la aventura! ¡La salida redonda! ¡Impecable todo! ¡Tanto la conducción como la definición! ¡Mete el pie y desvía el balón! ¡Está buscando los apoyos! ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Que se anden con cuidado! ¡Gol, gol, gol! ¡Este va de 3 en 3! ¡Madre mía! ¡No sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo! ¡Aquí tenemos de nuevo el gol! ¡Qué bien ha superado al defensor! Y se han quedado en el 2 para 1 y ahí han sabido definir a la perfección ¡Qué duro se hacen estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles! ¡Estarán deseando que acabe el partido! ¡Cuidadito peligro! ¡Gol! ¡Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate! ¡Qué me dices de eso, Paquito! ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! ¡Ya lo has visto, Manolo! Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Ahí va Koskelen! ¡Ojo! Progresan en ataque y esa puede ser buena Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra ¡Ay, qué pena, penita, pena! Con lo bien que lo había hecho ¡Saque de puerta! El partido se detiene Y se va a producir un cambio ¡Pasco me parece que hoy han hecho uno de los mejores partidos de la temporada! Han sido muy superiores en todo ¡Cuidado, Manolo, que puede haber gol! Y providencialmente desvía el tiro ¡Le ha faltado el canto de un duro para notar! ¡Cuánto descuentan, Antonio! Pues tendremos cuatro minutos sobre el tiempo reglamentario Veamos de lo que son capaces los dos equipos en este tiempo añadido ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Ahí está el portero! ¡Nada de nada! ¡El balón vuela hacia el área! ¡Detiene un capitado que se iba adentro! ¡Ha sido una intervención providencial la del portero! ¡Otra vez a córner! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Chuta puerta! ¡Penalti! ¡El árbitro señala el punto fatídico! ¡Ha pitado penalti sin amonestación! Y creo que es lo justo porque la entrada en realidad no era para tanto Hay infracción, sí, pero no para la tarjeta ¡Adentro! ¡No le tembló la pierna! ¡Dicen que hasta las torres más altas caen! ¡Y ha sido así por fin marca! Pues sí, el portero estaba espléndido Pero al final han conseguido superarle Concluyó el partido el equipo visitante ¡Se lleva la victoria! Buena actuación la suya Planteado bien el encuentro y ahí está la recompensa Tres puntitos y a seguir Y Mbappé no para A este le da igual jugar contra quien sea Lo ha hecho de lujo Manolo Ha enchufado todo lo que le ha llegado Y gracias a sus goles el equipo ha logrado la victoria